Ah, mira a todos los híjeputas que fumamos marihuana al lado de la vecina. Yo te lo dije, Pablo, un solo equipo, yo estoy bien DJ, vale. Indiscutible, inigualable, más nada que decir, los caramambitos, donde el móvil. Vamos a ver si el gas bueno no fue. Ya lo veré en jena, ya tú no eres nena, dame de esa chocha que estás bien grande, nena. Ya lo veré en jena, ya tú no eres nena, dame de esa chocha que estás bien grande, nena. Dame de esa chocha que estás bien grande, nena. Dame de esa chocha que estás bien grande, nena. Menaza, go de menaza. No eres nena, dame de esa chocha que estás bien grande, nena. Si tú quieres que te falte mami, abre, abre. Abre, abre, abre. Me yaqueo. Abre, quiere, quiere, quiere. Me yaqueo. Abre, quiere, quiere, quiere. Abre, abre. Quiero el bicho. El reggaetó no se muere. Ra, hasta abajo. Ra, ra, ra. Hasta abajo. Raca, raccabola. Ra, ra, ra. Hasta abajo. Raca, raccabola. Toma, mami, toma. 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 Cuidado que por ahí viene Val, men. Nosotros somos los aramandiches. Los sueños del flow calle callejeo. Hasta abajo. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Hiza fija, rica, decula que el jugo y la choriza de pusку. PPut dcelana ahora beber. Y la accountability de este pepe. Ya sé, te lo ves para acá y yo hago esto que vengo a esa cubren. No sé metπάices mami. Yo no me quiso no. Yo no me quiso no me quiso no me quiso no me quiso. T Kings… Que somos los reyes del perreo. Perreo, 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 perreo. Del agua a lao con los huevos pegao, por culo. Por los huevos pegao, por culo. Pega, 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 por culo. Pega, 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 por culo. Pega, 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 por culo. La gente sabe que somos de la calle. Más na que decir, los zarabambiches, papi, no te copien.